hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo motorsport planet acaba de terminar la clasificación para la sprint en china y la verdad que fue la mejor clasificación en mucho tiempo de la máxima categoría con una cual y 3 con lluvia circuito que había dudas y llovía el tema del grip por esa capa que le habían puesto encima no que no había sido un rafaltado completo bueno la verdad que nos dio un espectáculo en el cual fue una lotería pues momentos no sabemos quién se quedaba con la pole a lo último borraban tiempos que no que sí la verdad que una absoluta locura en shanghai y una lástima que esta clasificación como se cambió el formato para este fin de semana para este año en la sprint sea justamente sea para el sprint y no sea para la carrera principal como lo hubiera sido en 2023 no porque la seleccionó el viernes bueno esta es la clasificación para el sprint como digo una de las mejores sobre todo cual y 3 de los últimos tiempos en la que bueno sabemos que cuando llega la lluvia obviamente el piloto tiene un extra y las herramientas se equiparan bastante la verdad que una muy buena cual y vamos a repasar todo lo que se dio antes de invitar a suscribirte al canal dejamos like activa esa campaña si no te perdes de nada y ya me meto de lleno con la primera clasificación en la cual bueno tenemos que hablar primero del equipo williams que tenemos eliminado a logan sargent en la vigésima posición alexander albon en la décima octava posición el piloto tailandés superando su compañero equipo pero solamente por una décima la verdad que bastante parejos con bueno el resultado no sabemos que sargent no conoció del circuito albon sí una clasificación complicada para el equipo williams que como sabemos el tema del desarrollo del mono plaza se ha complicado bastante por los grandes accidentes que han tenido las últimas carreras bueno es una situación compleja y que bueno el día de hoy no han podido sacar lo mejor o no han tenido más obviamente lo positivo para ellos es que para la clasificación el día sábado van a poder trabajar van a poder romper el parque cerrado pero también lo van a poder hacer todos los demás el otro equipo del que tengo que hablar es el equipo alpin tenemos eliminado en cual y uno a los dos pilotos a gasly esteban o con gasly quedó a una décima del corte de one you show y este equipo que sigue complicado trajeron algunas novedades en el piso poco tiempo para trabajar el equipo francés y otra vez queda eliminado en cual y uno lo positivo para ellos es que están por delante el equipo williams pero va a volver a ser un fin de semana muy muy complejo y en el que van a estar de un caos completo para poder sumar puntos el equipo francés que está sobreviviendo en estas primeras carreras de la temporada pero si todos están muy muy complicados el equipo visa cash up racing bulls tenemos a yuki sunoda en la décimo novena posición a daniel richard en la décimo cuarta posición con un nuevo chasis cambio bueno el chasis para esta carrera como sabemos fue una exigencia el piloto australiano superó por primera vez en la temporada a su compañero equipo ayuki sunoda quien reportó que había mucha falta de grip con su auto problemas de balance no estaba cómodo el piloto japonés pero también fue superado por un richardo que conoce muy bien este circuito ya ha corrido acá incluso ha ganado al canto por 2018 no una de las mejores carreras de richardo se nota que se siente cómodo terminó la décimo cuarta posición prácticamente dos décimas y media del corte no tenía más en lo que fue una cual y dos que fue de un solo intento porque ya en el último intento de cual y dos se empezó a mojar la pista y ya no se podía mejorar entonces más no tenía tampoco me daba la sanción terminando también por delante de un aston martin de lancestrol equipo has décimo segundo magnus en décimo tercero nico hulkenberg por nada a ver cinco milésimas separan a los dos pilotos del equipo norteamericano o sea que no tenía más el equipo justamente has que terminó a más de una décima y media del corte cuando usó en cual y dos así que bueno veremos si para el sprint en cuanto al ritmo de carrera pueden llegar a luchar por ese último puntito hay que ver si los kick pueden mantenerse en esa posición pero me parece que no tenía más el equipo norteamericano que sabemos a la hora de poner en temperaturas neumáticos por él le complica no a los equipos como ferrari como has se le complica un poquito más debido al trabajo que han hecho en cuanto a la degradación así que no tenía más el equipo aquí que por ahí ha sido el equipo sorpresa creo yo terminó noveno botas terminó décimo cuando usó obviamente el tiempo de la cual y tres como lo ven ahí es nada que ver comparado con los tiempos cual y dos y cual y uno por el hecho de que bueno llovió era condiciones de acertar la vuelta a las condiciones muy complicadas y vemos ahí no como quedaron lejos sobre todo cuando usó que bueno se encargó de llevar el auto a casa mientras que valter y botas terminó a media décima de oscarpiastri pero ya estaba cumplido el trabajo aquí con meterse a la cual y tres trabajo fenomenal hay que ver como digo el tema del ritmo de carrera y la degradación de ese monoplasa si realmente están para estar ahí o bueno fue con debido a las condiciones de velocidad una vuelta y sobre todo el tema de la cual y dos que por ahí ayudó a hacer la vuelta bastante rápido mientras que los demás se quedaron un poquito complicados no acertaron en su primer intento pasaron los dos monoplasa algo que fue muy bueno obviamente local ovación cuando terminó pasando a la cual y tres guanyizó que corre por primera vez en su casa así que un muy buen trabajo el equipo que para que para mí como digo no tenía más equipo ferrari séptimo leclerc sainz quinto bueno para que vean lo complicada que estaban las condiciones en la cual y tres cuando salen con los intermedios no había nada de grip leclerc prácticamente es un trompo llegando a lo que es la curva rápida lo que 7 8 nuestras curvas rápidas del circuito y se va contra la barrera a una velocidad importante porque hace un trompo completo se va rompe el cartel con la trompa delantera el cartel de los metros no para la curva mientras que se frena justo ante la barra la pena logra impactar pero no daño en nada el monoplasa es increíble no lo de leclerc la suerte que tuvo porque podría haber sido un impacto muy muy grande la sacó muy barata y después pudo clasificar el piloto monedasco terminando en la septima posición siendo superado otra vez por su compañero equipo por carlos sainz que terminó en la quinta bueno ferrari sabemos no por el problema de temperatura para poner el neumático puede llegar a jugar en contra y sobre todo en una clasificación mojado el intermedio que cuesta un poquito más bueno me parece que no tenía más ferrari era también un poquito una lotería quedan ahí mezclados con los red bull la verdad que el tema de las condiciones era muy compleja muy complicada ir con la línea distinta no la línea de carrera no saliendo de esa línea de carrera para encontrar más grip bueno una situación muy muy complicada y ferrari terminó en la quinta y séptima posición veremos ya en cuanto al ritmo de carrera que es lo que tienen el equipo red bull así es sergio pérez sexto verstappen cuarto checo pérez terminó a medio segundo un poquito menos a cuatro décimas de su compañero de equipo en la sexta posición por momentos creí que checo se quedaba con la pole porque había hecho una vuelta en la cual estaba dos segundos por delante del resto y venía mejorando pero después los demás también mejoraron y checo no pudo hacer lo suyo cayendo a la sexta posición quedando dos segundos y medio del tiempo de landon norris mientras que verstappen tuvo la clasificación más complicada que recuerden mucho tiempo debido a que primera vuelta de cual y tres se va afuera en lo que es la horquilla del primer sector le invalidan la vuelta segunda vuelta se va afuera cerrando justamente en la última curva del circuito en la curva 16 y le eliminan el tiempo no también parecía que le iban a borrar el tiempo de la última vuelta porque porque se ha habido ancho al hacer esa segunda vuelta que dijimos que al ando norris después le habían borrado el tiempo por eso no sé yo pensé bueno si le borraron el tiempo hablando norris por irse ancho se lo deberían borrar a verstappen pero no se lo terminaron devolviendo hablando norris y por eso no se lo borraron a verstappen quien pudo hacer una última vuelta seguramente tomándose un poquito más de recaudos para completar la vuelta y quedando nada de fernando a la cuarta posición desde donde tranquilamente viendo los autos que tiene adelante puede ganar la sprint no creo que tenga inconvenientes el piloto neerlandés pero fue una clasificación complicada a comparación de obviamente lo que nos tenía acostumbrado esta temporada y se corta esa racha de pole si vienes en una sprint hay que ver el día sábado en la clasificación pero es la primera vez que no va a alargar desde el primer cajón de partida el piloto neerlandés en lo que va la temporada pero como digo con el ritmo tranquilamente puede ganar la sprint sin ningún inconveniente fernando alonso en la tercera posición la verdad un trabajo fenomenal del piloto asturiano que su compañero equipo terminó eliminado en cual y dos en la décimo quinta posición bueno es la diferencia que en aston martin como siempre lo decimos terminan corriendo con un solo monoplaza aston martin que se lo vio como de entrada ver estrol había sido más rápido en práctica libre 1 pero tomándolo con pinzas obviamente y después en cual y dos quedó eliminado mientras que alonso en cual y dos había pasado en la octava posición no sacándole a su compañero de equipo una unos medio segundo determinó sacando en unas quinientas milésimas y después en cual y tres se colocó ahí en la tercera posición un trabajo fenomenal del piloto asturiano que va a alargar desde la tercera posición para aprovechar y tratar de sumar algunos puntitos importantes hay que ver el tema del ritmo de carrera de aston martin que puede ser mejor debido a las características del circuito que en lo que fue en suzuka el equipo mercedes rassel en décima posición eliminado no fue una buena vuelta la primera de cual y dos y ya después cuando quiso hacer su segundo intento no podía mejorar por el tema que estaba lloviendo rassel quedó a 38 milésima de one you saw en el corte de la cual y dos y después ya no podía ser más no estaba contento mientras hamilton tampoco tuvo la mejor de las vueltas en cual y dos a ver terminó avanzando en la novena posición mercedes no está para estar segundo ni ahí mercedes con hamilton terminó prácticamente 60 milésimas por delante de su compañero equipo y terminó pasando con una novena posición mientras que cuando llega la lluvia sabemos hamilton es uno de los mejores pilotos de la historia de fórmula 1 en estas condiciones y lo demostró una vez más parecía que se iba a quedar con la pole no que le habían borrado el tiempo hablando no riz pero después se lo devolvieron y largará de la segunda posición el piloto británico en un trabajo fenomenal fue de los últimos en salir a pista en cual y tres lo que por él le pudo haber dado también un poquito más sobre todo hacia el final en cuanto a las vueltas que la pista iba empeorando en cuanto que iba lloviendo más en realidad el clima empeorando iba lloviendo más pero los neumáticos iban entrando en temperatura y eso le permitía ir mejorando sus tiempos no a pesar de que iba lloviendo un poco más bueno hamilton hizo una vuelta fenomenal el piloto británico que la última vuelta que hizo no fue la mejor sino la ante última y lo dejó en la segunda posición obviamente el mercedes no está para estar ahí va a ser sobrevivir y ver si pueden sumar algún que otro puntito en la sprint pero no creo que logren terminar dentro del top 5 en la sprint al menos que sea un caos y que se repita lo que pasó en la práctica libre 1 y en la cual y del día de hoy que fue que se prendió fuego el pasto así es en la curva 5 se prendía fuego el pasto pasto muy seco los autos cruzan muy cerca del pasto en esa curva rápida y levantan chispa y al levantar chispa esas chispas caen en el pasto y se produce lo que se produjo tanto como en la cual y en la práctica libre 1 como en la en el final de la cual y 1 que se retrasó un poquito y todo esto llevó a la gran cual y 3 que tuvimos con el tema de la lluvia obviamente a prestar atención para el día de mañana porque si esto pasa en carrera va a salir una bandera roja seguramente para que apaguen el fuego pero a tener en cuenta eso puede ser un factor hablando del equipo maglaren octavo piastri lando no eres en la primera posición piastri complicado con el monoplaza circuito que no conoce condiciones extremas así que bueno era de esperarse que lando esté un poquito por delante sabemos que lando en la lluvia es un piloto que va muy bien que se desenvuelve muy bien y había dudas de maglaren que iba a sufrir en este circuito obviamente con pisos secos se espera que sufran debido a la cantidad de curvas lentas que hay y de curvas largas de alta velocidad donde sufre también el equipo maglaren pero en las condiciones de lluvia se empareja todo un poquito y lando hizo una muy buena vuelta que como digo por momentos le habían borrado el tiempo porque se había ido ancho en la curva 16 en su ante última vuelta pero cuando abrió la vuelta la que iba a ser la siguiente ya estaba dentro de la pista entonces le borraron el tiempo pero después se lo devolvieron no por momento era la pole de hamilton pero se lo terminaron devolviendo a norrisis como digo si le borraban el tiempo ese también le tenían que borrar el tiempo a max vertappen una muy buena vuelta de lando que lo dejó en la primera posición de cara el sprint y hay que ver qué es lo que puede hacer obviamente yo creo que tiene un mejor ritmo por ahí que los mercedes hay que ver el tema de aston martin ver ahí no por las características del circuito el tema de cómo pone en temperatura el neumático el equipo maglaren seguramente le ha favorecido no en esta clasificación así que una cual y de locos que se lleva el equipo maglaren con lando norris en la primera posición y esperemos que tengamos estas condiciones todo el fin de semana porque puede ser un absoluto espectáculo en shanghai que sin dudas volvió de buen inicio a la fórmula 1 desde 2019 que no teníamos actividad en este circuito que ese pequeño como digo tratamiento que han hecho refaltado por partes por otra parte no realmente deja una situación muy compleja cuando llueve debido a lo nuevo del asfalto y nos dio esta gran gran clasificación cierro para acá con este vídeo dejamos comentarios qué opinas suscribirte al canal deja me gusta y nos vemos en el próximo vídeo de motor sport planet adiós